No puedo más, es que ya estoy cansado, estamos muy muy cansados. Te lo explico todo enseguida, la verdad que no sé si esto es un punto y seguido, un punto y aparte, o un punto y final, o hasta un punto y coma, vete tú a saber. En fin, quédate y descubres por qué digo esto. ¡Suscríbete! Sí, se puede entrar al aire, se puede llevarlo, y más fácil de llevar, es una invención. En fin, hola a todos, y nada, a mí mirad qué desorden, mirad qué caos. Hoy voy a hacer un vídeo en plan, Alicia cuenta. Lo que pasa es que aquí no se puede condenar nada, tenemos esta habitación en casa, estamos en casa de mis padres, y tenemos todo aquí que estamos intentando hacer la maleta. Que mañana nos vamos de viaje, como ya sabéis, nos vamos a Los Ángeles con Alicia, pero, a ver, os cuento. Primero de todo, el título de este vídeo, no puedo más, o sea, no podemos más. Llevamos julio, agosto, septiembre, medio octubre, como a tres meses, tres meses y medio, sin parar, sin descansar, trabajando todos los días con clientes, y la verdad, que estamos muy cansados, y estamos cansados de no tener un sitio donde poder descansar, donde tener un sitio de trabajo. La verdad que pensábamos que cuando dejamos nuestro piso de Madrid, esto iba a ser un poquito más fácil, pero la verdad es que no, la verdad es que es complicadete. Y, bueno, la cosa es que sí, que la verdad es que teníamos pensado alquilar algo por aquí, por la costa, para invierno, pero sigue saliendo trabajo, y lo de siempre, o sea, tenemos cinco días aquí y cinco días allá, y para este tiempo no vamos a alquilar un piso para un mes. En fin, este vídeo, quería hacer este vídeo antes de nada, porque como sabéis, nos vamos un mes de viaje a Estados Unidos ahora. Y la verdad que el último vídeo que puse es el del crucero, que la verdad que tenéis muy buena acogida, han subido mucho los suscriptores, también gracias a Alicia por tu recomendación, muchas gracias, y también a mi nuevo queridísimo amigo Alex, Alex Barea, de Canarias, porque gracias a vosotros nuestros seguidores suben un montón, ya llegamos a 825 y hay que llegar a los mil. Cierra la puerta, cariño. Gracias. Perdón. Este, como iba diciendo entonces, que quería hacer este vídeo porque es como un antes y un después. Como hice el duro el vídeo, o sea, estamos cansados, yo ya no puedo más, y seguimos, y seguimos, y siguen siguiendo cosas. Y guay, porque la verdad que nos gusta que salgan cosas, que haya trabajo, pero llega un momento en el que dices, oye, quiero una vida normal. O sea, no es que no quieras no trabajar, yo quiero trabajar mientras más mejor. Lo que quiero es tener una vida en un sitio donde pueda tener mis amigos. Y hoy ha sido la gota de colma al vaso porque de repente me llega una foto de una de mis mejores amigas que ha tenido un niño, y yo ni siquiera sabía que estaba embarazada. Y esa es nuestra vida. Es estar lejos, no solo de familia, de amigos, de gente, es complicado. Y a veces me da mucho baraje cuando mucha gente, amigos, conocidos, gente o gente simplemente que no conozco, pero qué guay, ¿no? Qué guay vuestra vida, qué guay tu vida, no paras de viajar siempre de aquí para allá, con el avión, a este hotel, comiendo fuera. O sea, estamos cansados de viajar, estamos cansados de coger aviones, de comer fuera, pero bueno, supongo que es como toda la vida, ¿no? Cuando tienes algo, te cansas de ello y cuando no lo tienes, lo quieres. En fin. Este es un vídeo hoy de hablar, hablar, hablar. Si estáis acostumbrados a mis vídeos de viajes, yo hoy quería hacer un poquito diferente, poneros un poquito al día cómo va nuestra vida, cómo van las cosas. Ya veis que voy colgando los vídeos con retraso, pero los voy colgando por lo menos uno por semana. Y quizás esto cambie a partir de ahora. Y os lo voy a contar. Ya cuando el otro día se visteis el vídeo de Aliza Cuenta, cuando fui a visitarla, ya dije algo. Estoy grabando este vídeo que lo quiero colgar antes de irme. Que por cierto, hoy es martes, martes 15 de octubre. Nos vamos mañana, miércoles. Y quiero editar este vídeo y que tengáis algo antes de irme. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de ahora vais a tener, durante el mes siguiente, yo creo que vais a tener menos. Quiero hacer algo distinto. No quiero hacer vídeos como estáis acostumbrados enseñándonos los sitios, lo que quiero hacer es diarios. O sea, hacer un vídeo de cada día. Viaje a Estados Unidos día uno. Y todo lo que pase del día. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Y enseñaros cómo es un viaje, pues nuestro. Y aparte, la mayoría del tiempo vamos a estar solos, sin clientes. Bueno, vale, con Alicia que se ha acoplado. Pero guay, porque lo vamos a pasar súper bien, los tres juntos. Y entonces, es algo distinto. Tengo la oportunidad de mostraros nuestro día a día en un viaje. Claro, a lo mejor pensáis, coño, no paras de quejarte de que no paras de viajar. Y si ahora te vas de viaje de vacaciones. Bueno, sí, son nuestras vacaciones. Es un viaje que a mí me apetecía un montón de hacer por la costa oeste. Yendo a todos los parques nacionales, a Las Vegas, que nunca he ido, a San Francisco. Y ya que estamos allí por temas de trabajo, pues oye. Entonces, voy a hacer vídeos diarios. Día uno, el viaje a Los Ángeles. Día dos, Disneylandia. Porque vamos a Disneylandia. Uuuu. Voy a estar súper contento. De hecho, no va a venir casi. No tiene entrada todavía, porque la ha comprado en China y no le llegan. ¿Verdad que sí? No. ¿Te has contestado? No. No. Claro. En fin. ¿Qué te iba a decir? Esto. Y entonces, luego tenemos un crucero. Que el crucero sí que haré un vídeo exclusivo. Especial del crucero como este que he hecho. Que, por cierto, a toda la gente que estáis comentando el vídeo del crucero. Tened en cuenta que este crucero, si contratáis un crucero en este barco, el barco va a ser igual. Pero el crucero no. Es un crucero especial que se hace una vez al año. Y es un crucero que organiza una empresa externa a la naviera que posee el barco. O sea, este crucero no lo vende Royal Caribbean, que es el dueño de este barco. Lo vende Atlantis, que es la empresa de eventos que organiza este evento especial. De hecho, nosotros ahora, la semana que... No, esta semana, el domingo, embarcamos en otro barco de Atlantis. Pero este es el que hace México. Entonces, nos vamos a México. Y va a ser muy divertido. También lo veréis seguramente. Ya os digo, paciencia, porque lo que le decía Alicia, son nuestras vacaciones. Y aunque yo grabe y edite algo y vaya colgando algún vídeo, tampoco sinceramente. Y perdonadme, pero no me voy a matar por colgar vídeos todos los días. No, no, quiero disfrutar. Y si dentro de mi disfrute tengo la posibilidad de editar los vídeos, cargarlos, tengo el internet bueno y colgarlos, genial. Si no, los colgaré, los grabaré, los editaré cuando vuelva. Yo pensaba también que cuando volviera va a tener más tiempo, porque ya tenemos trabajo. En fin. Y nada, estamos muy emocionados, porque yo creo que va a ser un viaje muy chulo. Pero a ver qué pasa. Luego, aparte del viaje, como os he dicho, vídeo diarios. Irán viniendo poco a poco, así que paciencia. Pero os pido, por favor, que os quedéis ahí. El canal está creciendo poquito a poquito, pero va creciendo. Ya somos 820 y tantos, 830. Y bueno, a mí me hace mucha ilusión. Ya sabéis que mi intención, antes de cumple el año, se gana a mil. Y a veces pienso, jo, aunque vosotros penséis que no, es difícil. Y le dedico mucho tiempo al canal de YouTube. Le dedico mucho tiempo a montar los vídeos, a editarlos, a colgarlos. Claro, y no hay nada, ¿sabes? A cambio de esto. Aparte, por supuesto, de vuestro amor, de vuestro apoyo y vuestro cariño. Eso, por supuesto. Pero, bueno, que sigáis apoyándome y que si tenéis amigos, pues que, por favor, que recomendéis el canal. Y que si estáis viendo esto de casualidad y no estáis suscritos, dadle al botoncito rojo, que no cuesta nada. Es gratis. Y no supone nada que van a llegar los emails o avisos de vídeos, ni mucho menos. Y que nada, que tenemos que llegar a los mil, porque si no llegamos a los mil dentro de poquito, esto hay que replanteárselo. En fin, que no me quiero alargar mucho más, porque es de vídeos aburridos. Soy yo aquí hablando, con un desorden enorme aquí detrás, intentando hacer la maleta, que me llevo, que no me llevo. Que si camisa, pero es que es una maleta complicada, porque nos vamos a México, que hace un calor de la hostia, a la playa. Pero luego nos vamos, en Los Ángeles y Las Vegas más o menos bien, luego nos vamos a los parques nacionales. Me acaba de decir Wey que hace cuántos grados. Wey, ¿cuántos grados hace en los parques nacionales, en Page? Page no sé, pero Bryce Canyon o más frío. Bryce Canyon, que vamos. ¿Dónde está Bryce Canyon? Ya ni lo sé. ¿Es el que vamos antes de Las Vegas? ¿La segunda vez de Las Vegas? Sí. Bueno, seis grados, ¿no? Seis grados, o sea, seis grados, pelita, de frío. Así que nada, pues es una maleta complicada, porque aparte la queremos llevar medio vacía, para traernos la medio llena, porque en Estados Unidos allí se compra muy bien y muy baratito. Así que nada, que me despido aquí, que es un vídeo cortito, simplemente para deciros hola, para que tengáis un vídeo y que sepáis dónde estamos. Que si veis que no hay vídeos en el canal, no pasa nada, los que están a donde nos llegarán, pero que estamos de vacaciones. Voy a estar una semana en un barco, en un crucero, sin internet, ¿vale? Y por voluntad propia, no, o sea, es que quiero estar sin internet, para desconectar un poquito. Así que nada, no os preocupéis que volveremos pronto con muchas ganas y con mucha ilusión. Y si en el viaje, durante el transcurso del viaje, voy teniendo tiempo y contando algo, pues lo pondré. Y si no, os haré un vídeo así rápido, para ir diciendo y contando sus experiencias. Y ya está, que os mando un besito, un abrazo para todos, que muchas gracias por estar ahí. Que si no estás suscrito, como siempre, suscríbete. Y como dice Alicia, dale a la campanita, para que te lleguen las notificaciones cuando hay un vídeo nuevo. Y nada, wey, te despides de todos nuestros amigos y amigas. Adiós. Muchas gracias por tu ímpetu. En fin, te preocupa porque tenemos que ir a Disney en dos días y no tiene entrada. En fin. Chicos, que un besito y muchas gracias. Y nos vemos en Los Ángeles. Adiós.